Eber Marat Ramírez, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, defiende la elección, argumentando que fue poco el tiempo, pero que todo se realizó legalmente. Quiero decirles que la convocatoria se publicó en tiempo y forma. Nosotros como Sociedad de Alumnos recibimos una notificación del central en la cual pedía que la elección fuera el jueves 23, por lo cual sí consideramos que fue muy, muy precipitada la elección y por lo cual nosotros decidimos no llevarla a cabo el jueves 23, sino el viernes 24. Cuando abrimos la convocatoria, inmediatamente en el transcurso de la mañana recibimos todas las solicitudes de nuestros compañeros. El registro cerró a las dos de la tarde para acotejar bien sus actas y su documentación. Fue de 8 de la mañana del día jueves, jueves 23 de 8 de la mañana a 2 de la tarde, así es, publicando nosotros la convocatoria un día antes por la tarde para empezar a dar difusión. Yo sí quiero mencionar que el hecho, lo sucedido fue precisamente que estábamos en contra del tiempo como lo marca la normativa de la Comisión Electoral de la Universidad y acorde al reglamento tuvimos que acortar y precisamente por eso se tuvo que llevar la elección el viernes 24. Las vías de difusión, nosotros pegamos en Sociedad de Alumnos la convocatoria, pegamos en dirección, estuvimos comentándolo con algunos compañeros, la mayoría de todos ellos estudiantes. Por su parte, el vicepresidente de esta asociación de alumnos desmiente que sea una elección transparente. En la convocatoria también hay argumentos que dicen que el registro es de 11 a 2 de la tarde, con nosotros que no tomen en cuenta a los estudiantes de la tarde, ellos entran a las 3 o 4, entonces no tienen la oportunidad de participar. También en la convocatoria se menciona que unos requisitos o la documentación es CARDEX, constancia, horario. Aquí en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas mínimo es un día para poder tramitar ese documento. Aquí, ¿qué pasa? Que el presidente de la asociación de alumnos, él puso a los concejales a su favor, a su gente de conveniencia. ¿Para qué? Como sabemos que siempre se ha llevado en los procesos de rectoría, ellos negocian con los candidatos para un puesto en el central, para dar clases en las escuelas y así. Entonces, yo como vicepresidente de la asociación de alumnos no estuve enterado nada del proceso. Alzo la voz porque es mi derecho y porque los jefes de grupos y estudiantes, ellos mismos me están exigiendo a mí que este proceso es totalmente a favor de unas cuantas personas. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.